Vestimenta ligera, ingerir mucho líquido y sobre todo no ponerse a los rayos solares, porque persiste todavía esa arenilla desde el desierto de Sahara, que para este tiempo es típico de eso, a todas las personas que puede llegar aquí en el país, pues la desaparece. Recuérdense que mañana jueves a la día el gobernador está convocando al PMR, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Ya que el viernes por el próximo empieza la temporada ciclónica y estamos con eso, activando el plan de contingencia para ver cuántos fenómenos podían formar este año, que repito, serán pocos, debido a que va a influenciar el fenómeno del niño. Eso indica que el fenómeno será mínimo y que las condiciones ya climatológicas de agua van a variar. Así que van a haber como producto de estos sequías, va a llover poco. Entonces, desde ahora estamos recomendando a las personas para que convicen agua y que se tengan la abstinencia de los rayos solares. Repito, porque va a continuar el calor fuerte, fuerte, perdón, porque el fenómeno del niño empieza a influenciar y esto origina que se producen menos huracanes, menos depresiones tropicales en este año. No sabemos la proporción, la cantidad que se van a formar, pero sí sabemos que será mínima con relación a otros usuarios.